La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas. El tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Vamos a bajar una vez más el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas, se establece un carablamen complementario, podríamos llamarlo un recargo. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho. Vamos a apoyar plenamente las necesidades de capital que resulten de dicho plan. En primer lugar, porque se les ha estafado, se les dijo no hace más que unos meses que iban a subirse sus sueldos y ahora lo que ha ocurrido es que se les han bajado. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Subprimir la desgrabación por vivienda con la presencia del presidente gobierno es un disparate. Y que sería la primera vez que esto ocurriera en la historia. Por otra parte, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, se procederá a la eliminación de la dirección por vivienda. La jubilación forzosa dos años después, a los 67 años. Eso es absolutamente inviable. Un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada. Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan. No quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar a abaratar el despido en ningún caso. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. ¿Carta usted razonamente a aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Hay un impuestos que no van a pagar absolutamente nada, los que tienen un poquito pagaron un poquito, es decir, 8 euros al mes. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación al límite. En el caso de que todas y cada una de las comunidades aplicaran todas las posibilidades de una disminución de ese gasto público, insisto, no del gasto educativo, del gasto público educativo, en el entorno de los 3.000 millones de euros. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podría tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Es mucho dinero y es un esfuerzo importante, pero gracias a eso vamos a garantizar que vamos a seguir tentando con una sanidad más en la sanidad pública. Y hombre, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar a la nuestra.